Y ahora, para que se atojen a leer a Davanzati desde la voz de Facio Lince, en su libro Basura, les comparto algo de lo que le encontró en sus textos. Las palabras de un muerto adquieren un peso que nunca tiene lo que dicen los vivos. En primer lugar, ya no las juzga ni la amistad ni la envidia, lo cual las aleja de esos vicios nefastos y opuestos que tiene la lectura, el dulce elogio, el agravio acrimonioso. Las palabras de un muerto son lo que son, finalmente, y cuanto más tiempo muerto lleve el muerto, mejor. No basta el anonimato, mucho menos bastan los seudónimos, esa forma mal disfrazada coquetería para esquivar la peste de los juicios y de los prejuicios críticos. Al contrario, el anónimo y el seudónimo inspiran aún más cautelas, pues los lectores piensan que tras ellos puede estar escondido el amigo o el enemigo, y entonces el cuidado llega hasta la exasperación del silencio o de las frases sin sentido inconclusas, circunlocutorias, incluso al milagro retórico de escribir varias páginas completas que no signifiquen nada. Tal vez las únicas voces que somos capaces de escuchar realmente sean las voces de los muertos. El problema es que nadie puede escribir después de muerto, de ahí que la solución sea vivir como si se estuviera muerto y seguir escribiendo, pero nunca publicar nada, más aún sin siquiera tener la menor intención de publicar nada.